¡Ah, qué cosa! ¡Pero Milare! ¡No te pongas así, óyeme! ¡Yo no quiero ni ver! Si usted me viene con esto, yo le juro, le juro que hago lo que usted quiera. ¡Ay, hijo de madre! No, yo prefiero desaparecer. ¡Ah, bueno! ¡No, no, no! ¡Deme la lima! Mire, lo que tiene que hacer es muy... ¡Yo de carajos está humaña! Esta semana, después de Noticias de las 7.